Mami no te he visto, tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper Mami yo te robo, oh oh oh, y no pasa na' Tu novio es un bobo, oh oh oh, él no va a hacer na' Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice, si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice El jefe de la tribu, desde que nos subieron en Lisboa El novio tuyo está comprando ritmo, no se pique pique Drácula Boy, el de los tiques, tú eres mi girly girl baby así que Te quiero en un frasco, píjeme que yo te complasco Dicen que estoy loco del casco, loco loco crazy Exploto las tarjetas en Macy, tengo la Thompson como Dick Tracy Y pa'l gato tuyo rapa, papapa, papay, no se ponga bruto Tú sabes como brego, tú sabes que no juego na' na' Papapa, papay, papao, no te pongas bruto Tú sabes como brego, tú sabes que no juego na' na'